Uy, atentamente los nenas de las nenas, y retoni, y retoni, D-Gay, nos metimos en la escena. La baby está dolida y eso es obvio, hace poco se peleó del novio. Dice que está en busca de un nuevo episodio, de a quien que la llene y le quite el odio. La baby está dolida y eso es obvio, hace poco se peleó del novio. Dice que está en busca de un nuevo episodio, de a quien que la llene y le quite el odio. The way, no le testé de hey, ni la James Bay, que anda conmigo haciendo cincuenta sombras de Grey, quemando el Chris Pee por el sprayway. La tengo montada encima y yo sigo jugando play, The way, The way. No le testé de hey, ni la James Bay, que anda conmigo haciendo cincuenta sombras de Grey, quemando el Chris Pee por el sprayway. La tengo montada encima y yo sigo jugando play, me envió en lo que he hecho, yo le di en lo gay, me dijo a las cinco, le llegué a las seis. La tenía de rodillas haciendo mumu y tey, y me dijo que sin corona yo era su rey. Si me tienes el consumo, hey, quemando pila de blones, baby yo ni fumo. Me dice que no soy el dos, que yo soy el uno, que la saca de la tierra y la lleva a Neptuno. La bebé está dolida y eso es obvio, hace poco se perdió de novio. Dice que está en busca de un nuevo episodio, a quien que la llene y le quite el odio. La bebé está dolida y eso es obvio, hace poco se perdió de novio. Dice que está en busca de un nuevo episodio, a quien que la llene y le quite el odio. The way, no le testé de hey, ni la James Bay, que anda conmigo haciendo cincuenta sombras de Grey, quemando el Chris Pee por el sprayway. La tengo montada encima y yo sigo jugando play, don't wait, don't wait. No le testé de hey, ni la James Bay, que anda conmigo haciendo cincuenta sombras de Grey, quemando el Chris Pee por el sprayway. La tengo montada encima y yo sigo jugando play. Yo la tenía pa' relajo, pasando trabajo, ahora tiene carro nuevo y le retumbo el bajo. Quemamos todos los fillies por la ruta del atajo, la hice mi mujer y empezó como un relajo. Wow, ¿qué tú piensas hacer? Son nuevos episodios los que vas a conocer. Cuando estás conmigo, tú te olvidaste de él. Por eso, baby, yo te juro que te voy a complacer. Sí, yo te voy a complacer, porque yo tengo las condiciones. La baby está dolida y eso es obvio. Hace poco se peleó del novio. Y sé que está en busca de un nuevo episodio, a quien que la llene y le quite el odio. The way, no le testé de hey, ni la James Bay, que anda conmigo haciendo cincuenta sombras de Grey, que mando el creepy por el spray, wey, de camino a casa pa' ponernos a jugar play. The way, the way, no le testé hey, ni la James Bay, que anda conmigo haciendo cincuenta sombras de Grey, que mando el creepy por el spray, wey, de camino a casa pa' ponernos a jugar play. The way, the way, the way, it's Lil' Tonio, é The way, the way, the way, it's DJ. No es uno, no es uno, no es uno. Son, 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 son do re, that's right. Los que no se dejan, los que no jueguen. La ola. Ey, en el Universo. Gracias.